La niña que a mí me quiera, a veces me fue morido. La niña que a mí me quiera, a veces me fue morido. A veces abrir al balcón, a un hijo de asesor. Yo le aprecio cenar, vivir el tanto del día. Yo le aprecio cenar, vivir el tanto del día. El que nos ha enseñado, a un hijo de asesor. Gracias por ver el video.